Con indignación recibieron diferentes sectores políticos y sociales el anuncio del procurador Alejandro Ordóñez de abrir pliego de cargos al senador Iván Cepeda por el debate en el que detalló pruebas de los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Marta Giraldo, integrante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, afirmó que este es un claro ataque a la paz y a la verdad. Lo que estamos viendo es un ataque frontal a la paz cuando estamos atacando a Iván Cepeda y por eso no lo vamos a permitir. Giraldo manifestó que el procurador extralimita sus funciones y con este anuncio está dando un fuerte y doloroso mensaje a los defensores de derechos humanos para amedrentarlos. Es muy claro que la fuerza que quiere mostrar el procurador es una fuerza no solamente sobre Iván Cepeda, está mandando un mensaje muy doloroso sobre los defensores y las defensoras en Colombia de derechos humanos que ya estamos suficientemente resentidos, se está extralimitando. Para la defensora de derechos humanos Elizabeth Ortega es indignante que el procurador en lugar de ocuparse de temas como la salud y otras violaciones a los derechos humanos en Colombia se dedique a cuidar sus propios intereses y continúe con sus discursos guerreristas. El señor no le importa, no le interesa la normatividad colombiana, no le interesa la administración de justicia ni mucho menos el derecho internacional humanitario, a él le importa acabar con todo lo que signifique democracia, construcción de paz, extralimitado por supuesto. Una lluvia de críticas ha recibido Alejandro Ordóñez a través de las redes sociales. Miles de mensajes de movimientos ciudadanos y diferentes sectores políticos se unieron bajo el lema, yo apoyo a Iván Cepeda. Conocer la verdad es nuestro derecho, no aceptamos silenciamientos por parte de la Procuraduría. Uribista tratan de hacer con Iván Cepeda lo mismo que hicieron con magistrado Iván Velásquez. Un montaje. Movimientos de derechos humanos y ONGs anunciaron movilizaciones para apoyar al senador Iván Cepeda y exigirle al procurador que investigue a corruptos y criminales y no a calla a quienes los denuncian.